bienvenidos todos al canal de reciclame donde en esta ocasión dentro de lo que son los talleres de la abuela vamos a confeccionar con la trasera de una garrafa de agua de 5 o de 8 litros vamos a hacer un cesto que puede servir para colocar servilletas o para el cuarto de baño para tenerlo todo organizado bien para eso tenemos que cortar como podréis imaginar la garrafa por la mitad o hasta el límite que queramos dependiendo de lo alta que lo queramos poner y vamos a utilizar trapillo que yo en esta ocasión lo que utilizo es un trapillo que no es muy gordo porque lo que pretendo es que no pese es un trapillo ligero y es bastante fino y con ello podemos utilizar dos tipos de aguja o la más gorda de todas o directamente esta es una aguja de 10 milímetros que es la que nosotros vamos a utilizar con un gancho bastante abierto para darle una forma si no está muy parecida a esta bien pues vamos a empezar vamos a hacer un círculo corredizo y dentro de lo que es este círculo corredizo ahora vamos a empezar a colocar nuestros puntos hacemos nuestro primer punto 1 1 2 3 4 5 6 8 cinco y seis. Ahora como veis, tiramos del aro y cerramos, y cerramos con un punto bajo. Subimos una, y por cada punto que hemos dado vamos a meter dos puntos, porque vamos a ir abriendo el círculo, uno, y dos. Vuelvo a repetir que esto es, en mi caso, que el trapillo es muy fino, pero creo que en el resto de medidas de trapillo ocurre exactamente lo mismo. Uno, y dos. Uno, y dos. Uno, y dos. Nuestro último punto. Y cerramos. Subimos otra. Como veis, atendiendo el círculo en la forma de dos vueltas. Ahora, continuamos, igualmente, por cada punto, dos puntos. Y cerramos. 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 Gracias por ver el video. Cerramos con otro fajo, como veis, esto va a ser la forma de nuestra trasera. Como veis, continuamos, hemos subido un punto e igualmente ahora ya llevamos nuestra tercera vuelta. Vamos a por la cuarta y volvemos por cada punto, dos puntos. Vamos a por la cuarta. Gracias por ver el video. 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 Recordad que es exactamente igual que vivimos haciendo hasta que hemos metido el molde. Ahora, en la siguiente esquina que va a venir el siguiente punto pinchamos y sacamos pinchamos y sacamos y cerramos vamos a nuestro punto bajo lo que estamos haciendo es quitar puntos en la última vuelta y justamente donde quitamos los puntos es en las esquinas redondeadas que tiene nuestro molde vamos a entrar en nuestra siguiente espinita pinchamos y pinchamos cerramos punto bajo y a un punto pinchamos 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 y cerramos y cerramos como veis ya queda totalmente cerrado ahora ahora hacemos el último trocito hasta aquí justamente que es donde hemos empezado es un poco más complicado enganchar los puntos e irlos cerrando porque al tener el molde y el trapillo al ser el algodón y ahora y ahora pinchamos nuestro último punto punto de tierra y cerramos y cerramos cogemos nuestras tijeras y cortamos y ya tenemos hecho nuestro cesto un cesto bueno vamos a meter bien la labor como se nos abra la lavadora o si en un caso la metiésemos en la lavadora que tampoco se nos separe y colocamos y metemos así como veis queda cerradito para que a la hora de meter las servilletas en el caso de que fuese en un para el exterior pues no nos saliese morando y en el caso del interior para que no nos roce con la parte que hemos cortado luego le podemos dar el remate que nosotros queramos y podemos darle igualmente el uso que nosotros queramos podemos meter nuestros esmaltes o nuestras servilletas si os gusta el reciclaje inteligente y creativo reciclame espero que os haya gustado el vídeo gracias chau 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 Gracias por ver el video